¿No puedo darle a este? ¿Está ahí? ¡Toma! ¡Uy! ¡Pues sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pobre Pavo! Muy buenas tardes, Indas, soy Tana Sonic, y bienvenidos de nuevo en el canal de Stalking 9 en Black Squad. Hoy os voy a hablar del mejor rifle del juego hasta el momento, el M107A1. Se trata del último rifle de medallas que han introducido en el juego, y como vemos, o sea, en estadísticas, la revienta, el que tiene mayor precisión, daño, distancia, lo único en lo que pega un poco es en el ratio de fuego, ya que es bastante lento en carga, pero tampoco algo tan exagerado, la verdad, además puedes mantener la mira mientras recarga, le da al cerrojo y llamarlo como queráis. En cuanto a estabilidad, sinceramente, si lo usáis para cubrir, no os afecta nada, porque, o sea, la mira en este juego, pues no se te mueve, o sea, ahí se te queda. Si no mueves el ratón, se te queda ahí tal cual, le das con la A o la D, si lo tenéis configurado así, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y cubres una altura, una posición, o sea, ahí, guay. Porque, básicamente, este sniper te asegura que es un tiro, una kill. Si pasamos a compararlo con el otro rifle de sniper de medallas, el DSR-1, el otro gran exitazo hasta que salió esta, esta, esta bestia, es que es demasiado así, eh. Bien, en el caso, como veis, no alcanza los 100 puntos en precisión, daño y distancia, de hecho es que, como os he dicho, es el único que lo consigue, sí que tiene un mayor ratio de fuego, estabilidad y la movilidad, como os he dicho, se mantiene igualita. Y si pasamos a compararlo con los dos snipers de tienda del juego, entre ellos, con el que más se parecería, es con el Blazer R-93, ya que es el que tiene mayor precisión, daño y rango, y también una disminución en la velocidad de disparo. Así que nada, dicho esto, vamos a verlo en acción. Vámonos. Dos, uno, me salte el tres, toma ya, ¿por qué? ¿Por qué sí? No, 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 no choquemos, no choquemos, no choquemos. Corre, 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 corre. No, no, no. Eh, tío, está ahí. Espera. What the fuck? Pero, ¿y el tío que le he pulsado, tío? Jodido, jodido elak, de verdad, jodido elak. Toma, el karma, chaval A ver No, no, no Ahí sí, ahí sí Otro por ahí, o sea, esto como es O sea, este sniper, la verdad Lo gozas, o sea Es como resonar en plan ¡Bum! Ahí ¡Bum! Ahí Dices, jodín, tío, ¿cómo mata este sniper? Pues sí, la verdad Te quedas aquí, esperas, no tiembles Y va a dejar que usted ponga miedo a eso El caso es que, como veis, las mías No tiembla, tú dejas el ratón quieto Y aquí no tiembla nada Pero nada, o sea, es brutal, tío Venga, vamos Es en plan, en policías como esta Te quedas aquí Se lo que ponen ahí delante y, a ver, quieto, quieto Es que ponga en la cabeza De ellos, que se Que sitúen la cabeza Ahí en medio Ahí está, gracias, esa cabeza pensaba yo Aquí podría subir No, no, no Hay que hacer la semi-quinta ¿Por qué te querías colar ahí, pitafilla? Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí, aquí, aquí 3, 2, 1 No, 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 que se me ha colado, se me ha colado Gracias, compañero Que me ha salvado el culete No, no, no No, no A ver, anda, anda, anda Ahí anda, coba, en toda coronilla ¿Y a quién andaba por ahí? Es que, a ver O sea, no estáis viendo que está esto cubierto ¿Para qué seguís insistiendo, tío? O sea, es que me estoy hinchando 10-2 Simplemente cubriendo esto Y además con Es que este es un pepino, tío O sea, es una mala bestia de sniper A ver, ahí Uy, uy, uy ¿Qué rato que me ha hecho? Se me ha quedado clavado No me iba Ahí, otro Ahí Me la han quitado, me la han quitado Esa kill regalada me la han quitado Macachis Vámonos ¿A quién hay? No hay problema, tío Esto es easy Too easy Vamos a ver No, no Lo que no es too easy Es cuando se te pone el compañero y me dices A ver Melón A ver, ese que está por ahí Es que está por ahí No, no O sea, esto es lo que detesto del juego La única cosa que digas A ver, CEO Que es que, sobre todo, si estás ni pegado Se te pone el compañero delante Y te alía O sea, te alía completa, en mi plan No, tío Nunca te pongas delante de un De una snipa Oh, 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 oh Asoma, asoma Ah, me cachis Me la hizo buena Buena, buena Buena ese blazer Anda Nos hemos matado 3 y 3 Madre mía Ay Es el único que me ha parado los pies A este bicho A ver, ahí La coronilla, la coronilla Eso ahí No, 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 no Quieto, quieto, quieto Que me voy a buscar Ah, ah Ay, papu Es lo único que dices No te puedes mover en el momento de disparar Esta fue la pega que tienes Que no O sea, ni de coña Si te mueves, la cagas Achate Es que mía, qué bicho de cargador O sea, pum O sea, lo podías usar como arma de meles De cargador O sea, es brutal La verdad ¿Por qué no le meto a otra? ¡DAM! ¿Ves? A esto Depende de cómo des Ahí no, no, no No puedes mover O sea, si disparas no mueves Por si no se va a la mierda El caso ¿Por qué no me estoy poniendo a mover por ahí? Pues bueno Al momento no tengo demasiada práctica En este juego A rushear con el sniper O sea, lo que es como A un warfisk Que hoy ya saco En plan FWIG Eh, nooscopes Y demás burradas Pero es que Joder Es que aquí Es que mi aro Va solos En plan Hola Cabeza Gracias O sea, no sé si es el cabeza No ha sido cabeza Pero de O sea Coño, coño, coño Coño ¿Ves? Aquí he disparado moviéndome Y ha tenido suerte Que justo la ha dado Porque vamos Yo creo que pongo la cámara en el... No Por lo menos Dime que no ha sido mi equipo El que ha puesto Eso ahí No, no Que se nos viene por aquí Se nos viene por aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Que se nos ha colado Tocará ir a cubrir por allá De alguna manera Venga Está ahí arriba el otro Está ahí arriba Ahí, ahí Ahí me parece A mí que va a ser También el insercio No, 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 no Oh, bueno Acompaño Me ha salvado Me ha salvado Gracias por la salvada No puedo darle a este Desde ahí Toma Uy, pues sí Pobre Pau Ha sido muy cruel Ha sido tío Este, mira el Pau Toma Tiraco En fin Cosas que tiene Este es nada Madre mía Si no me vamos a perder No puede ser No puede ser No puede ser Lo que pasa Aquí ya no están cubriendo eso ¿Hay alguien esperándome? No, aquí ya no esperan Aquí ya no hay acción Ya no vienen a ser Coño Por bocas Están encima Los dos ahí Los dos ahí Ah, no Era solo uno Cae A ver Si rusiasen por aquí Yo tendría algún papel aquí En cubrir esto Pero Oh, oh Dam, dam O sea, son dos hombres O sea, el segundo de palbo tienes No, no Dam, 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 dam No Buena En serio Es el único tío con el que me estoy matando Madre mía Ok Ahora digo ya Me sonar que aquí había más barras Cuatro, no Seis Ah, no, pues digo Ok, ok ¿Qué arma yo recuerdo que tiene? Seis, tío No sé que el asus mental tengo por aquí metido No, 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 no No solo relaja el mouse Relaja el mouse No Ay, Dios Cuando se ponen ahí en medio No Ay Uy ¿No fue cabeza? Eh, sí, fue cabeza Ha crujido Ha crujido Ha crujido Ay, 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 ay Madre mía El DIN Mira Vuelve para allá No, no, volvemos No, que aquí hay acción Aquí hay acción Aquí hay acción, tío Aquí está de salseo No, no Dam Esta pistola ya no es lo que era O sí, no lo sé Da igual Mira tío Granada por allá Por favor No veo que se suena Coño No Y lo tenía ahí Madre mía Están rusheando con todo lo que desaparece Tal cual Tal cual Eso está cubierto No, no está cubierto No, no está cubierto Mierda Está confundido en el minimapa Damn 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 Mal Mal O sea No A ver Está ahí Asoma Asoma ¿Sabes qué? Mira Se me llama el mouse Ahí Este A ver Asoma a otro Mira A ellos sin balas Claro que va a asomar Claro que va a asomar Que si no puede disparar Melón Es que es Es demasiado fácil De usar esta Esta mierda Para su función De snipear No Mierda 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 A ver Están ahí esperando No están esperando No lo sé Porque tengo a tanta gente en medio Que eso es imposible Pero bien los multijugador Es que hay gente en medio Si no sería multi Sería single player Vale pues nada Hostia que está ahí arriba Es lo que digo Si te mueres La cagas Es que estarte quieto Para que la bala vaya Donde esperas Madre mía Que triste Enseñamos a perder Tío Vamos a intentar Aquí Aunque va a ser complicado Tío Te está Te quieto No 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 Aaaaaah Esa es la cosa Que si que le cambiaría Al juego Es en plan Tío Aunque esté así Que tenéis que estar quieto Es Que tenéis que ahí Y ha sonado Ha sonado Madre mía En fin La única cosa que le cambiaría yo A este juego Que es que en plan Si te mueves Da igual El tiro que se lo coma Tío Es clase de sniper Es que no sería real Pero coño En realidad tampoco está saltando Con un puñetero rifle De no sé cuántos kilos Pesará ese bicho Pero bueno Lo que está claro Es que como sniper Es la caña Si van a estar cubriendo Pues de lujo No se te mueve Es lo que tiene este juego Eso sí Y bala que das Bala que mata Lo único inconveniente Es como decía Que si te mueves Pues fallas O se te irá la bala Donde no toca Pero bueno Eso es cosa de acostumbrarse Al juego en sí Así que podemos decir Perfectamente Que de momento Este es el mejor bicho Del juego En cuanto a sniper La única pega también Es su cargador Que dices 4 o 5 balas Pero bueno Que más da Si esas 4 o 5 Son 4 o 5 kills Así que nada chicos Su compra Muy recomendada Son 3200 medallitas De estas que vas ahorrando Cuando andas subiendo de nivel Completando misiones Y demás Bueno chicos Como siempre Espero os ha gustado Os ha encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao